Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Previo al Super Bowl 52, Tom Brady alarmó a los aficionados de los Patriots de Nueva Inglaterra al sufrir una lesión en la mano derecha que ponía en duda su participación en el juego más importante de la temporada de la NFL. A por más de un mes por fin se dio a conocer cómo lucía la herida del mariscal de campo. A través del sexto episodio de la serie Tom vs. Time, que se transmite en Facebook, aparecen imágenes de cómo quedó la mano de la estrella de los Patriots tras chocar con el corredor Rexburg Head previo al encuentro de campeonato de la AFC ante los Jaguars de Jacksonville. Brady necesitó de 10 puntos, afortunadamente para él no sufrió un daño en ligamento, fractura o que dislocara un dedo. Esto es todo, esta es la manera en que termina la temporada, declaró Tom en el documental. Pese a la lesión, el quarterback mantuvo su nivel. Nueva Inglaterra venció a Jacksonville, pero en el Super Bowl 52 cayó ante los Eagles de Filadelfia. En esta nota, Patriotas de Nueva Inglaterra Tom Brady